Por fin el príncipe de la canción llegó a la tierra que lo vio nacer como artista, México. Luego de las disputas familiares, la mitad de las cenizas de José Rómulo Sosa Ortiz llegaron al filo de las 8.15 horas en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana al hangar presidencial procedentes de Miami, Florida. En el avión prestado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador viajaban los dos hijos mayores del cantante, José Joel y Marisol Sosa además del diputado Sergio Mayer y medios de comunicación. Miles de vecinos cercanos a la zona del aeropuerto salieron a cantar algunos de sus más grandes éxitos del príncipe. Alrededor de las 10 de la mañana y escultuado por efectivos de la Secretaría de Protección Ciudadana llegó el cortejo fúnebre al Palacio de Bellas Artes donde ya se encontraban fans, medios de comunicación, amigos del cantante y su ex esposa Anel Noreño. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso Por tres horas, cantantes, músicos y agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Nacional interpretaron sus más grandes éxitos como Granave del Olvido y Almohada. Las personalidades que se dieron cita a despedir al príncipe fueron la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el cantante Emanuel, Jorge Ortiz de Pinedo, Lucía Méndez y Alex de la Madrid, quien le dio vida en su serie de televisión. A las dos de la tarde se realizó una misa en la Basílica de Guadalupe en su honor. Ahí la hija de José José, Marisol, le cantó a su difunto padre. Al término de la misa, las cenizas del príncipe y sus familiares se dirigieron al Parque de la China en la Colonia Clavería, sitio donde el príncipe vivió su infancia y adolescencia. Para finalizar, los restos de José José llegaron al Panteón Francés, donde descansarán para la eternidad. Solamente sus familiares más cercanos presenciaron una ceremonia de despedida. Por fin su pueblo lo despidió como el príncipe que era. Pues gracias por traernoslos, porque era el ídolo de México. ¡A la mío! ¡A la mao! ¡A la mi bomba! ¡José! ¡José! ¡Ra! 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 ¡Bravo! Gracias José José. Que anduve por ahí de bar en bar llorando. Fernanda Choperena, Heraldo Media Group.